Cada año se renuevan las salutaciones, por supuesto los buenos deseos, pero también se renueva la cantidad de heridos, producto de la pirotecnia. La buena noticia es que hubo menos que otros años. 77 personas debieron ser atendidas en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, producto de la pirotecnia, del descorche. Decíamos, una cifra importante, pero menor afortunadamente a la del año pasado. En el hospital de Ojos, Pedro Lagleis atendió a 20 personas, 10 menos que el año anterior. En la provincia de Buenos Aires, ya cruzando la General Paz, hubo también 72 personas heridas, todas producto también de la pirotecnia, el descorche, el mal uso muchas veces de los artículos para los festejos. Estaremos ampliando esta información, por supuesto, junto al resto de la realidad, a partir de las 20 en nuestra edición central. Los esperamos. Gracias por ver el video.